Ahora sí, ya lo tenemos aquí, así que vamos a esperar solamente a que se conecte el buen Cesario. Ya tuvimos ahí una plática previa con él, para ver cómo nos vamos a acomodar, ¿no? Ahí está ya. Ahí estamos. Ahora sí estamos ya. ¿Cómo estás, Cesario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Se presenta tu servidor Ezequiel Ramírez, con el gusto y el agradecimiento que nos brindes unas palabras para platicar un poco de lo que fue tu trayectoria como jugador. Digo, nada más y nada menos que alguien que termina jugando en dos de los equipos que consolidaban grandes, estamos hablando de Pumos y Cruz Azul, y que también terminas haciendo una trayectoria muy buena en el equipo de Pachuca, ¿no? ¿Cómo es que nace esta sensación, este sueño de decir, quiero ser futbolista, lo voy a lograr? ¿Dónde comienzan todos esos principios? Buenas noches, Ezequiel. Gracias por la invitación ahí. Un saludo. Ahí está un sobrino, Jorgito, que es aficionado del Cruz Azul, 100%. Y, pues bueno, todo empezó en Oaxaca, ¿no? Ya vengo de una familia de fútbol, ¿no? Mi papá es jugador del Cruz Azul, de América y del Jalisco, un equipo que ya desapareció, de hecho, en Guadalajara, pero pues viene de familia, ¿no? Yo, él me inculcó, yo llegué a jugar a béisbol, llegué a jugar a otros deportes, pero hasta que me definí por el fútbol. Hasta que dijiste, no, esto es lo que me apasiona, esto es lo que a mí me atrae, ¿no? ¿Y cómo es que llegas a formar o a las filas del Pachuca, para debutar? ¿Hubo alguna filial que te viera ahí en Oaxaca? ¿O tienes que mudar, tienes que cambiar de estado, dejar la familia sola? En Oaxaca, realmente, el fútbol, pues, no aparecía, ¿no? Y, de repente, yo tuve una lesión en la pierna, mi papá me lleva a rehabilitar a Cruz Azul, yo me empiezo a rehabilitar en Cruz Azul, y ya estando en Cruz Azul, surge la oportunidad de, de ahí empezar a entrenar con la tercera división de Cruz Azul, nada más que, pues, yo tenía ahí 15, 16 años. El entrenador me quería ir para el equipo, pero, pues, el más chico que él tenía era como de 18 años. Pues, oye, pero sí tiene el nivel, y el de fuerzas básicas, no, pero está muy, tiene 16 años. Bueno, pues, eso no importa. Y mi papá tiene una fábrica de balones, él pasa por Pachuca a cobrar unas, este, y, bueno, cobra ahí unos pedidos. Y, segunda división, este, en Pachuca se para, preguntan, y ahí llego yo a Pachuca, y me dice, mira, tengo una noticia buena y una mala. La buena, pues, es que segunda división, la mala que es el Pachuca, ¿no? El Pachuca en ese entonces, bueno, el Pachuca en ese entonces subía, bajaba, subía, bajaba, era un relajo, nunca estaba estable. Y le digo, pues, no importa, pues, si hay segunda división, pues, me voy para allá. Y fue que, que llego yo a Pachuca, ¿no? Y, y dices, este, subía y bajaba, subía y bajaba, y justamente cuando debutas, si no estoy mal, debutas en el 97, y justamente en la temporada en la que debutas, te toca hacer a tirar el gol contra Teguillos, que le da el ascenso a Pachuca, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste que, que dijiste, caray, o sea, hoy me toca? O sea, ese gol ya fue posterior, ¿no? De hecho, justo platicando, ahorita, ahí está otro amigo, Carlos, el pájaro, el famoso pájaro, donde él estuvo ahí, donde yo iba a festejar, ahí justo él estaba en esa, en esa tribuna de pura suerte. Este, pero no, posteriormente a mí me debuta fácil un torneo anterior en primera división, y desciende el equipo, y, y en el siguiente año empieza el Ratón Ayala, y, este, pues yo soy un novato, tengo 16, 17 años, y empiezo a jugar poco, 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 de cambio, sobre todo porque por joven, de cambio, de cambio. El Ratón Ayala tiene un problema en la, este, el cerebro, le viene ahí un coagulito, este, entonces ya no puede dirigir las últimas fechas, entra fácil, y, este, y fácil es el que me da la confianza de, de jugar esa final, ¿no? Te, y, y te toca, ¿no? Ahí estamos viendo que, que bailaste como, como Ricky Martin ahí en ese festejo. Y, de hecho, sí, venía a la Copa del Mundo, y hasta con mi amigo Beto Rodríguez, el capitán, estábamos, hasta ensayamos, le digo, no, este, vamos a bailar como, como Ricky Martin, la de la Copa de la Vida, y hasta Beto y yo ensayamos, y los dos con pelo largo y todo, mi mejor amigo dentro del fútbol, ¿no? Ah, qué, qué sensación, digo, qué, de la, de las amistades que, que se vuelven, que ahora sí que como hermanos, ¿no? Dentro de, de, del fútbol, digo, de lo que te brinda este, este deporte. Sí, porque con Beto, bueno, cuando yo llegué, pues, él, él ya llevaba ahí tres años, este, vivimos juntos, andábamos juntos para todos lados, ya después, pues, uno se, se hizo sus vidas todo, pero, sí, conviví con él, y el Tabo Valdés, convivíamos muchísimo, cuando recién empezaba Pachuca, porque ellos venían del DF, yo venía de otro, de Oaxaca, entonces, era como, pues, ir conociendo, y antes Pachuca, pues, la verdad, era una, una ciudad muy, muy tranquila. Qué, qué, qué bueno. Y te toca perder, digo, te toca ser partícipe o perder una final ante Santos, en donde tuviste una gran temporada, yo creo que de, de las mejores temporadas que pudo haber tomado, o que como jóvenes estabas en tu, ahora sí que en tu tope, ¿no? Te toca hacerle un golazo a la América, lo cual te, pues, era el pase, ¿no?, a la final, la final contra, contra Santos, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive ese gol? ¿Cómo, cómo se vive el, el marcar en el Azteca ante el América? Eh, un gol de, de esa clase. Bueno, esa temporada fue muy buena, ¿no?, para, para el equipo, y, y para mí, en lo personal, fue muy buena, en la que tuve una muy buena liguilla, justo un año anterior vino lo de Monterrey, que nos hizo la, la transferencia, que si estaba mal de la espalda, que si no, regresé a, a Pachuca, y ahí con el Vasco, que era, o sea, es como mi padre futbolístico, ¿no?, se podría decir, y este, me daba toda la confianza, y ahí viene la liguilla, el partido contra el América, que, pues, ya de último minuto, porque América se hacía un gol, nos dejaba afuera, había un aguacerazo, ellos se habían quedado con 10, habíamos tenido, y estaba, pues, de tome de acá para cualquiera de los dos, y justo surge el, el gol, que la verdad es de, de, de los más bonitos que, que, que me tocó anotar, ¿no? Que le tocó marcar, digo, eh, no pierdes de vista, nunca el balón, sigues, sigues, ves que sale el portero, lo ves un poco adelantado, y decides bombearla, ¿no?, un gol que, prácticamente, hizo estallar a toda la afición de, de Pachuca. Sí, un, un gol muy chistoso, o sea, muy, es un gol muy bonito, en lo que significó, pero, justo cuando cae el gol, se vienen unos truenos impresionantes, este, una lluvia acelera, o sea, como que fue una tranquilidad, yo recuerdo, esa temporada, pues, bueno, o sea, había fallecido Pablo, y entonces era como que muy emotivo, todos los triunfos que se iban dando, y se iban, este, avanzando, pues, era como muy emotivo por, por él, ¿no? Claro, claro, este, y ya, digo, después se, se llega contra, contra Santos a la final, se, se toca, les toca perder, después de la, de la gran temporada que había tenido Pachuca, que habías tenido tú, digo, a pesar de, de que jugabas de, de, en la media cancha, pues, te tocó hacer una gran cantidad de goles, ¿no?, ocho goles, para un medio, suena sencillo, pero la verdad es que no lo es. No, fue una gran temporada, ¿no?, como me dice Carlos, ¿no?, que siempre le anotaba solo a la América, y sí, la verdad, todos los equipos que yo iba, a lo mejor había temporadas no tan buenas en cuanto a goles y en asistencias, y solo el gol que le hacía era a, a la América, ¿no?, como que la América era, bueno, la América siempre motiva, ¿no?, es un rival que, pues, te llena el estadio, que es un equipo de los grandes, así como Chivas, Cruz Azul, Puma, ¿no?, que llegan ahora, ha crecido mucho los demás equipos por sus figuras, pero, sí, siempre era marcarle esa temporada, marqué ocho goles, y, pues, fue la, la mejor que, que, la mejor temporada que tuve, que esa me, me llevó a la selección. Sí, te, te toca ser convocado. Me voy a adelantar un poquito a una de las preguntas que tenía preparado, Cesario, y justamente era preguntarte, porque te toca estar en los Pumas, te toca estar en el Cruz Azul, ambos tienen rivalidad deportiva con el América, uno el Clásico Joven, el otro Clásico, el Capitalino, y, ¿cuál para ti sentías, no?, que, que, que había más, ahora sí que, color, más pasión? No, yo creo que contra, con, con América, ¿no?, yo creo que, que con América se vino desde, bueno, la temporada, esa le tocó a mi papá cuando se hizo el, el Clásico grande, se hizo en el 4-1 que le mete Cruz Azul a, a la América, desde ahí viene esa rivalidad, y mi sueño siempre, a pesar de que, este, amo a los Tuzos ahora, pues, de niño era Cruz Azulino por mi papá, pero, sí, al principio, pues, era, este, esa rivalidad contra América, pues, sí la tenía muy marcada, porque crecí con ellos, ¿no? Con, con Cruz Azul lo, lo sentías más que, que cuando vestía la, la, la camisa de, de Pumas. Digo, ambos tienen la, la rivalidad contra el, contra el equipo, ¿no?, contra América. Sí, prácticamente con Pumas fue una sola temporada y, y por ahí no se hicieron tanto así, pero con, más que todo con, con Cruz Azul, pues, yo lo tenía muy arraigado, ¿no?, de, de saber que, que, que crecí con esa, yo, yo jugando para Cruz Azul era mi sueño de niño y, pues, enfrentar a la América, pues, después de ver esa final que me la sabía de memoria, ¿no? Y, y luego pasa algo muy curioso en la, en la trayectoria de Cesario, eh, Victorino, que, justamente, estás en Pachuca, vas a Cruz Azul, regresas a Pachuca y, y vuelves a ir a Cruz Azul, ¿no? Este va y viene, va y viene de tu trayectoria. ¿Cómo era para ti en ese entonces? Sí, era como, pues, eran clubes como muy unidos, ¿no? Entonces, yo buscaba la comodidad un poco en cuanto a lo personal y, pues, bueno, tenía la oportunidad de, de ir hacia, hacia Pachuca o regresar. Entonces, pues, prácticamente, pues, eran clubes que conocía bien porque, aunque no debuté en Cruz Azul, conocía mucha gente de Cruz Azul y, y lo mismo, cada vez que regresaba a Pachuca, pues, entonces, como decía Jesús, ¿no? Ahí viene el hijo pródigo otra vez de vuelta, ¿no? Entonces, y aparte disfrutaba yo mucho, o sea, Pachuca, Pachuca no me decían, este, dos veces. Tienes que regresar porque me iba hasta gratis, ¿no? Oh, no te decían, eh, aquí está 20 porque tú sabías que, que tenías ahí un lugar, ¿no? Ese sentimiento que, que se hizo. Después te toca ir a, al viejo continente, mudas a, a Italia. ¿Cómo, cómo cambia la, la vida y, y en el ámbito deportivo y en el ámbito de vida el estar en, en México e irte a jugar a, a Italia? Bueno, ahí viene una decisión no difícil en cuanto a, a lo deportivo, ¿no? Porque mi sueño era, era, era jugar en Europa como fuera y fue un poco más en lo familiar, ¿no? Porque acababa, tenía mi hijo dos años en ese entonces, este, entonces decido, decido tomar la decisión. Tengo una hermana que radica en Italia desde ya hace 22, 23 años y surge la posibilidad de ir a jugar a Italia y no lo dudé dos veces, ¿no? Yo terminaba contrato con Cruz Azul, entonces no, no, este, no lo dudé, ¿no? Yo estaba en Pachuca, acabamos de jugar la Libertadores, habíamos quedado fuera y tomo esa decisión de decir, ¿sabes qué? Pues me voy de una vez para, para probar y que no me platiquen qué es jugar en Europa, ¿no? Y, y después de, de, de una temporada regresas, es cuando llegas a, a vestir la, la camiseta de, de Pumas. También ya lo dijiste, fue un paso muy breve el que tuviste con la, con la universidad, pero después de esa temporada viajas otra vez al viejo continente o ahora lo haces a República Checa, ¿no? Al, al, al Braga. No, ahí, yo, yo estando en Italia, este, hago la pretemporada con el Calcio Padova de, de Italia y el técnico, la verdad, nos entendíamos muy bien, empiezo a, a, a tener participación en los partidos amistosos. Posteriormente viene la Copa Italiana, en la Copa Italiana y juegan los de Serie B con Serie A y todo se mezcla. Entonces viene el primer partido de Copa, no llega, no me pueden registrar porque tienen un problema de extranjeros y, y yo mi pase, estaba buscando sacar el pasaporte comunitario, no sale a tiempo y ahí es cuando yo decido irme a, a, a República Checa, ¿no? Al no, al no, al no tener participación con, en la liga porque iba a tardar un mes y posiblemente no llegara el papeleo. Ahí es donde, este, surge la posibilidad de, de ir a la Slavia, a Praga, que iba a jugar este Europa League. Sí, entonces, este, pues, bueno, fue una decisión de momento de ir a un país hermoso más un país complicado en cuanto a idiomas y, y, y todo, ¿no? Sí, prácticamente, eh, total, ¿no? Es un cambio radical que tienes en Italia en donde a lo mejor el idioma pudiera ser un poco más, más fácil o sencillo que a llegar a República Checa y, y a dar parte a, a todo, ¿no? A toda su cultura, a todo lo, lo que está allá. Sí, un saludo ahí que está saludando ahí Edgar, un sobrino político, se puede decir. Y, este, sí, es una decisión porque, mira, en Italia teníamos por lo menos el, un poco lo agarras el, el, el idioma, lo entiendes, a lo mejor no lo hablas tan rápido, pero lo empiezas a entender. El problema surge en República Checa porque en República Checa, este, ahí sí, eh, imposible, ¿no? Me regalaron un diccionario que el diccionario era una cosa así enorme, este, estudiarlo, pues nada más, complicado, pues nada más lo vas a hablar con los checos. Ahí tuve la suerte que había un promotor, este, checo que había sido cónsul en Argentina y se dedicaba también a promover a jugadores, este, y entonces en los partidos era, el técnico le hablaba al promotor y el promotor me decía que quería el técnico y en los medios tiempos a lo mejor nos regañaba, nos decía, pero yo pues ahí sí no entendía nada, eh. Un saludo, un saludo, perdón, a Solecita1972, que te dice... Ay, de Pachuca, de Pachuca, de las aficionadas grandes de Pachuca, de los Tuzos. De, de la fan, fan de... Otro, otro buen amigo Beto López Lena ahí también. Qué, qué, qué gran cantidad de, de amistades. Cómo, cómo es esa parte, Cesario, este, de repente el de verte a, a tus aficionados, ¿no? Hoy en día vemos algunos jugadores que pareciera, pues que no saben que se deben a los aficionados, y, y cómo es esa parte del jugador, eh, primero que nada, eh, tomando el tema que estamos, eh, eh, cuando jugabas en República Checa, como extranjero, ¿cómo es ganarte a la afición? ¿Cómo, cómo, o sea, cuál es el, es, es un mayor reto el que se tiene, el decir, tengo que hacer las cosas bien, tengo que encarillarme con la afición, tengo que, que ser del agrado, ¿no? Sí, la verdad es muy complicado. Un saludo ahí a mi sobrino Federico, que también anda ahí conectado. Sí, es complicado porque como extranjero tienes un compromiso mayor, que es lo que en la parte de México no, no se considera igual, ¿no? Tú vas a, a Italia, tú vas a España, tú vas a, a República Checa, y como, como extranjero tienes ese compromiso de responder más, porque, pues, por algo te están llevando, están invirtiendo más en ti. Acá en México falta exigirle más a los extranjeros, ¿no? Porque eso es lo que ha llevado a tener tantos extranjeros. Antes, pues sí, llegaban a lo mejor pocos, pero de mayor calidad, y la verdad, ganarse, y que, por ejemplo, en República Checa, corré en tu nombre, ya en el estadio, es como decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien y estoy respondiendo a todo, ¿no? Es como, es como una satisfacción bonita, ¿no? De decir, lo logré, ¿no? Porque, y justamente, justamente tienes mucha razón, ¿no? Creo que hoy en día el extranjero es un poco más consentido aquí en, en el país mexicano, en la Liga MX, ¿no? Se le tiene todo, incluso vienen y algunos con muchas condiciones, unas demasiadas extremas, otras un, un, no tanto, pero, digo, o sea, a, a diferencia, pues, de, de, de que al mexicano sí le cuesta salir a jugar en otra liga y, y se, da resultados más que nada para poder ganarse la afición y para poder ganarse incluso a, a los entrenadores, la confianza, pues, del entrenador, ¿no? Que pueda estar en la cancha, que, que hoy, hoy en día lo, lo vemos. ¿Tú cómo ves el caso, Cesario, de, de los jugadores mexicanos que mudan a Europa y que prácticamente no, no llegan a tener, eh, la actividad o esa actividad se convierte en muy poca o en nula? Bueno, eso es, saludo a Manu que también está ahí y a Cris, a Cris, la esposa de, de, de mi amigo, de, pues, bueno, yo creo que, que la verdad, lo complicado viene en primero en las condiciones que uno va, ¿no? Yo creo que hay veces que el, el, el jugador mexicano quiere irse con cualquier condición a Europa y, sí, hay que sacrificar ciertas cosas porque el fútbol mexicano es bien pagado, es bien tratado y, y cuando uno llega allá, pues, es, es, es lo que, es lo que viene el sacrificio, ¿no? Cambia el profesionalismo, cambia, este, el modo de vida, ahí, ahí como extranjero no tienes las mismas oportunidades, ¿no? Ahí es el día a día y si tú no respondes, los técnicos no son tan pacientes, no tienen compromiso con, 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 contigo, ¿no? Entonces, como te repito, la exigencia del extranjero en cualquier otra parte del mundo es muy complicada, a diferencia de México, ¿no? Acá en México hay extranjeros que se les da un año de adaptación o, o bueno, ese año estuvo malo, pero el siguiente, pues, vemos a ver si se, y ahí, y a lo mejor pasan hasta dos años o tres años en su club y nunca pasó nada con ese extranjero cuando hay jóvenes con mucho talento aquí en México. Yo acá en Puebla he visto muy buenos jugadores que, que la verdad, pues, por, bueno, hay que ver la cantidad de extranjeros que tiene Puebla, no se les da esa parte, ¿no? Esa, esa oportunidad y tú vas al extranjero y el técnico, primer partido malo, te doy una chance, segundo malo y a medio torneo acomodenlo donde pueda, ¿no? Pues, Chicharito, lo que le costaba jugar y de cambio, pues, tenía que responder como pudiera, ¿no? Mismo caso que le pasa a Raúl Jiménez, ¿no? Lo que le costaba consolidarse incluso, llegó a estar en un club tan importante como fue el Atlético de Madrid, que le costó bastante y, y fíjate, o sea, hasta dónde viene a tener su mejor momento ahora con este equipo de, de la liga inglesa que prácticamente, pues, la está rompiendo, ha sido el máximo goleador y, y digo, o sea, la exigencia a lo mejor sigue siendo la misma porque está en una gran liga, competir contra el Arsenal, el Chelsea, eh, no es nada, nada menor, pero sí, ¿no? Les termina por costar y como tú dices, el sacrificio que tú haces en el día el día, en el entrenamiento y el responder en la, en la cancha, es lo que te lleva a tener esa confianza tanto de, del entrenador como de la afición. Sí, yo creo que, mira, yo ahorita tengo a mi hijo, ya tiene 16 años, ya está encaminado, quiere enfocarse en lo que es el fútbol y es como yo le digo, ¿no? O sea, no, no hay éxito si no lo trabajas, ¿no? O sea, y más ahora con, con todo lo que hay, con todos los reflectores, todo, pues con mayor razón, ¿no? Uno tiene que estar mayor preparado para, eh, para el éxito, ¿no? En el caso de Raúl Jiménez, aguantó, aguantó, él lo llevaron muy joven, desgraciadamente en el Atlético de Madrid con una responsabilidad muy grande para un club muy grande, tuvo un gran técnico, por suerte, que la gente a lo mejor dice, ah, no jugó tanto, este, pero le ayudó a crecer mucho como, como futbolista, ¿no? Porque ya llegó más armado a Portugal y, bueno, y ahora lo vemos, este, con, con, este, en Inglaterra, que ya es un jugador hecho, ¿no? Y ahora los clubes importantes, ahora sí está preparado, yo siento, para dar el brinco a un club grande. Y que debía de hacerlo, ¿no? Yo, yo me he tocado, y digo, desde el punto de vista de, de, de un servidor, lo único que le veo en contra a Raúl Jiménez sería la edad, ¿no? Que ya prácticamente va para los, los treinta años, le llega a su gran momento, eh, en una edad cuando ya, o, o más bien lo, lo, lo mencionas tú bien, eh, está, estaba tan joven cuando llega a tener estas oportunidades en clubes tan importantes como el Atlético de Madrid, que ahora que está en su mejor momento, eh, habrá que buscar qué equipos son los que están en, en busca de él, y, y que pueda consolidarse en un equipo grande. Sí, yo creo que ahora tiene una oportunidad y un reto grande, ¿no? Porque el ir a un club grande te significa otras cosas, ¿no? Luchar puestos con jugadores más importantes, tu participación puede ser menor, pero creo que está preparado para dar ese salto, ¿no? Creo que ojalá sea un, un equipo, este, ahí mismo en Inglaterra, porque es donde se ha adaptado, ¿no? Entonces creo que es, es su oportunidad de dar ese, ese brinco a, a los delanteros top, en valor económico, está catalogado y cotizado entre los top, ¿no? Pero ahora futbolísticamente, pues ojalá se, se le presente, ¿no? Toda la razón, pues todo el mejor de los, de los éxitos. Volvemos contigo, Cesario, este, cuando llegas a, ahí te mandan un fuerte abrazo, Cesario, si quieres contestar el saludo. No, sí, Jorge, ahí se conectó una prima a Rosy, igual a Madín, otro amigo ahí que cascareaba con nosotros, y, y Jorge, un amigo ahí de, de Pachuca, ahí, este, su papá, portero de, de los Tuzos, este, desgraciadamente falleció en el mismo accidente que mi papá, pero un gran arquero ahí de, de Pachuca, ¿no? Grandes amistades que, que te ha dejado, eh, estar en esta ciudad de, de Pachuca, ¿no? Eh, te comentaba, Prat, ¿cómo es, o, o, o cuál fue la primera sensación cuando, sensación, perdón, cuando te hacen el llamado a la selección, el portar la camiseta de, de México, el representarla? Eh, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Marcaste a tu familia de, de lo feliz? ¿Le diste la noticia? ¿O hiciste, no sé, algún tipo de, de oración? ¿O qué fue lo primero que hace, Cesario, cuando, cuando sabe que es convocado a la selección? Bueno, ya venía un poco ahí como que se, sonaba, ¿no? Y yo tenía ahí 19 años, estaba chico, y me avisa del club, me, me habla, este, para darme la noticia que llegó el comunicado que estaba convocado, y, este, ya, pues, le llamo, lo primero que hago es, bueno, era antes de los celulares, pues, apenas ir a, agarré mi celular y, a localizar a mi papá para darle la noticia a mi papá que me habían llamado a la selección y, y fue lo, al primero que busqué para darle la noticia, ¿no? Fue, fue el primero en enterarse de, de, de primera mano, ¿no? De, de tu parte, pues, de decirle, ¿sabes qué, papá? Este, otro sueño más, porque me imagino que es un sueño representar a la selección mexicana. Sí, mira, se hace, es un sueño y de, de repente el jugador lo confunde, el jugador que es llamado continuamente, este, pues, lo ve como, ah, bueno, otra vez a la selección y, ah, y tantos tonelos, pero yo creo que es, cuando uno no lo llaman, entonces dice, ah, me hace falta la selección porque, sí, no hay, o sea, no hay más orgullo que vestir la, la camiseta nacional, ¿no? Yo creo que todo jugador, su primer sueño es llegar a primera división y su segundo sueño es llegar a la selección, ¿no? Pero entonces, eso es, ahí se ha perdido un poco eso de la costumbre de, ah, pues, es tan fácil llegar a la selección que si me llaman, pues, no pasa nada, ¿no? Como que se ha, está mala palabra, pero se ha prostituido un poco esa parte, ¿no? Incluso yo creo que con esta cuestión de, entre europeos, entre partidos amistosos, entre que van primero los de aquí de la, de la, de la liga para que no hagan el viaje los de Europa, se, se ha, se ha vuelto más fácil, ¿no? Que, digo, está bien que, que la gente, los jóvenes tengan más oportunidad de mostrarse, pero hoy en día puedes ir continuamente a la selección y eso incluso te hace, te hace poner algunos, como dirían coloquialmente, ¿no? Tus, tus moños, ¿no? De, de decir, ahora sí voy, ahora no voy, y, y ya no tener esa sensación de que es representar la, la camiseta. Exactamente, como tú lo mencionas, ¿no? Sí, el joven, yo creo que el joven que tiene que ir a la selección es porque realmente se lo ha ganado, no hay torneos o partidos que quizá puedas probar y puedas, este, observar ciertos jugadores, ¿no? Pero creo que la camiseta nacional, ahí tienen que ir posiblemente los mejores, que aunque no vengan los europeos en México, hay muy buenos, este, jugadores, hay muy bueno de todo y, y, y creo que en esa parte la selección debe ser como más exigente y más, este, exclusiva, no que cualquiera pueda llegar a la selección, ¿no? Sí, que, que, que realmente los, los filtros que se tengan, eh, sean de, de alta calidad, ¿no? Para estar dentro de, de, del tricolor. Eh, cambiando un poco de, de tema, ¿qué ha sido lo, lo, lo peor y lo mejor que te ha regalado el fútbol? Bueno, yo creo que lo mejor es la disciplina, ¿no? Para mí, la disciplina que me dio el fútbol difícilmente te la da a otras profesiones porque realmente se hace fácil, todos quieren ser futbolistas, pero el día a día del futbolista es complicado, eh, las reglas del futbolista son complicadas, las fechas buenas de festividades y cosas así, este, son complicadas, ¿no? Entonces yo creo que la disciplina que, que me ha dejado el fútbol, este, la agradezco mucho. Y malo, pues yo creo que nada, ¿no? Creo que me retiré, este, feliz, sigo ligado a lo que es el fútbol y sigo disfrutando cada momento, disfruto platicar de fútbol, a veces ir un partido, a veces no me nace, ahora las últimas fechas en Pachuca ahí acudí ahí al, al estadio que tenía tiempo que no iba. Entonces creo que malo, cosas malas el fútbol no, 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 no me dejó, ¿no? Porque al contrario, todas las cosas malas que me pudieron haber pasado dentro del fútbol, me dieron ahora enseñanza para, para ser mejor en, en todos los ámbitos, ¿no? Y, y esa decisión necesario de, de tomar el, de decir, colgar los botines de, de, ya estuvo, ya, ya fue todo, creo que, ¿cómo es dar ese paso de, de decir, este, hasta aquí y esta es mi última, mi última temporada? Me imagino que para un jugador debe ser difícil, más allá de que es su profesión, aunque va a seguir ligado al fútbol, porque es algo que, que te apasiona, ¿no? Podrías buscar después ya la manera de, de ser entrenador, de, de comenzar a dirigir algunas categorías inferiores, pero en sí en sí, ¿cómo es ese momento de tomar la decisión de, de decir, hasta aquí estuvo, esta fue mi carrera y, y hay que poner un cierre? Bueno, la verdad que a mí no me, me costó trabajo, porque yo ya venía un poquito de, de jugar poco, ya tenía treinta y cinco años, este, tenía ya, había empezado una academia de fútbol aquí, Soccer Academy, en la ciudad de Puebla, y empezaba a viajar también a Costa Rica, a otros negocios, entonces, como que ya venía yo preparando, ya no jugaba, el jugador lo que, eh, necesitas estar activo, necesita estar en la cancha y para ir a cumplir a los entrenamientos, y no tanto, yo no lo veo porque podía competir, ¿no? Físicamente estaba entero, podía competirle a cualquier chavo o a cualquier jugador, pero ya no tenía esa participación, entonces viene, la verdad, lo tomé muy tranquilo, lo preparé bien, cuando me retiré hasta descansé, porque como te repito, el día a día del futbolista es complicado, la gente a veces lo ve tan fácil y lo, y todos quieren ser futbolistas, ¿no? Pero el día a día del futbolista es muy complicado, entonces ya cuando me retiré, yo creo que me relajé y empecé a hacer otras cosas que ya me mantenían ocupado, pues, sí, lógicamente vas al estadio, quieres pisar la cancha, o esa, ese tipo de sensaciones, pues, sí, son inexplicables de, de, imposibles de no extrañar, ¿no? De, de querer estar ahí dentro de, del vestidor, salir y, y ver la, la, la afición, ¿no? Sigue activa tu, tu academia de, de fútbol, ¿todavía sigue vigente? Sí, ya tenemos, gracias a Dios, vamos a cumplir ya en septiembre ocho años, este, estamos muy bien ahí, este, en un convenio con el Club León, entonces la academia ha crecido mucho, se ha mantenido, han surgido jugadores que, que ya están hasta inclusive en el primer equipo del Puebla, y este, y te repito, ahí también viene mi hijo, que él viene trabajando, pues, desde que se inició la academia, desde hace ocho años, y bueno, con la ilusión y el sueño y, y el trabajo de, de, de querer ser futbolista, ¿no? Pues esperemos que, que, que salgan muchas, ¿no? Que, que sea una formación de, de jugadores, una, una cuna, en donde tengan la, la oportunidad a los, los jóvenes mexicanos, en este caso tu, tu hijo tiene, ahora sí que, el sueño y, y un reto, entre comillas, muy grande, porque, pues viene el abuelo, viene el papá, y ahora le, le toca, no, a él decidirse ejercer esta gran profesión, porque es una profesión, nada fácil, como tú lo dices, pero, al fin de cuentas, termina siendo una, una profesión. No, sí es bonito, y es una profesión, como dices, ¿qué vas a estudiar? Pues yo quiero ser futbolista, ¿no? Desde niño, porque realmente es una profesión, ¿no? Sí, te pagan por lo que te gusta hacer, pero hay veces que, que en las pretemporadas, en eso, los esfuerzos, dices, ay, ¿por qué no estudié, no? Entonces, este, la verdad, sí se disfruta mucho, es mucho sacrificio, es muy bonita, y bueno, como lo hablábamos al, al inicio, ¿no?, de la, de la charla, creo que la, la forma de, de los aficionados, el sentir esa sensación, y bueno, eso es lo que te da el, el trabajo y, y el regalo del fútbol, ¿no? ¿Qué, qué consejos le darías tú a, a todos los jóvenes de tu academia, y, y a tu hijo, en el aspecto de, de decirles, pues sabemos que los, los sentimientos de, de, de los jóvenes, pues, son un poco más sensibles, ¿no? Esta, esta parte de, de manejar las, las emociones, pues, terminan afectando a, a, en cierto grado. Pero, ¿qué les dirías tú? Porque, digo, es una profesión a la cual te puedes encontrar con aficiones que sean muy exigentes, en las cuales no tengas dos partidos buenos, o más bien tengas dos partidos malos, y, y te abucheen, y, y salgas abuchado, y, y en red, digo, hoy en día que se utilizan las redes sociales, eh, tunden a los futbolistas de, 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 de maltratos, insultos por, por todas las redes, y, ¿cómo le, cómo los ayudarías tú, o cuál sería tu consejo para, para que lo toman de una manera calmada, ¿no? Una manera, eh, que fuera más allá de, bueno, vamos a tomarlo de, de la mejor forma, nos vamos a preparar, y, y a seguir adelante. No, lo que tú mencionas ahora es muy importante, ¿no? Ahora el fútbol, antes salías y, puta, veías el periódico, oh, a ver si dijo algo bien de mí, o veías la tele, bueno, ya, con eso no pasaba. Ahora, con tantas redes sociales, con, ya no, no puedes estar, este, alejado de nada, ¿no? Entonces, yo hablo mucho con, con los, con los chicos, hablo mucho con los jóvenes, en que la mente, este, es muy, debe ser muy fuerte, ¿no? Que ellos, con que ellos salgan a divertirse, si ellos trabajan bien en la semana, el resultado llegará con el partido, ¿no? Eso, eso es la clave, ¿no? Y más, si salen a disfrutar y a divertirse, se tienen que alejar del entorno, sí, lógicamente, el que lea el periódico, el que lea las redes, el que lea, este, las páginas, pues, o vea todos los programas, pues, sí, no toda la gente va a hablar, pero es una presión con la cual yo les digo que tienen que prepararse, ¿no? De, de trabajar, este, mentalmente, y si no les salió una jugada, intentarla nuevamente, y si no les volvió a salir una jugada, volverla a intentar, y les va a salir, y les va, la gente, puedes tener un super partido y también te van a criticar, o a lo mejor tuviste un mal partido y te van a aplaudir, entonces tú te debes preocupar por, por hacer tu trabajo lo mejor posible que puedas, y irte tranquilo contigo mismo, porque ahora, si tú te preocupas por todo tu entorno, hoy en día sí está muy, muy, muy complicado. Sí, no, sabemos que, digo, hay, hay personas que, jugadores que salen, y tienen una mala no, se acaba de conectar el Chelito, de mis mejores amigos, este, dentro de, de este medio que te digo que te deja la, la vida, y, eh, alguien que estaba, que realmente se divertía, ¿no? Le decía, este loco, ¿cómo voy a hacer esa jugada? Y la hacía, ¿no? Él realmente lo disfrutaba y se divertía, ¿no? ¿Cómo, cómo era estar compartiendo ahí vestidor con...? No, con Chelito compartía vestidor, compartía, nos separaban a más una pared del departamento, compartíamos, este, todo, ¿no? Y los, los hijos, Dulcinea, la hija es de la edad de mi hijo, este, éramos ahí para todos lados juntos, ahí con, con Frutillita, la, la esposa, no, este, así le decía yo, de, de, de cariño, y, este, y ahí hacíamos, teníamos ahí una muy buena relación, una muy buena amistad con Lucho, con el Cata, hicimos un, con Restrepo, el Chelo Delgado, eh, grande, entonces ahí era más que, éramos una familia ahí siempre, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? A la fecha nos seguimos ahí, este, comunicando y, y es lo que te repito. Frecuentando cuando se pueda. Ahora el que no esté comunicado es, es un mentiroso, ¿no? Es porque no quiere, es porque no quiere, César, el que no está comunicado. La, la gran cantidad de, de redes hoy en día, eh, pues ya te, te llevan a saber todo lo, lo que hacen la, tus amigos, ¿no? Pues qué, qué bueno que, que te dejas estas grandes amistades, eh, digo ahora, el Chelito ahí, eh, como tú decías, ¿no? Prácticamente una, una parelo que te dividía, platicabas con él y, y me imagino grandes pláticas las que tuvieron de, de fútbol, ¿no? Sí, no, mucho, bueno, de fútbol creo que ni hablamos a veces, de lo que nos salíamos y nos, pero sí, no, siempre platicando y siempre tratando de, de mantener una... Ahí me escuchas, César. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Hubo un pequeño detalle. Digo, tampoco son tan, tan, tan efectivas las redes, de repente tienen sus, sus, sus fallos. Sí, y más ahora que todo el mundo está conectado, pues no, no hay dónde salir, pero no hay que estar conectado. Qué, qué, qué bueno, César. ¿Qué viene, o, o más bien qué, qué es lo que está pasando ahorita con la vida de, de César? Decías que estabas todavía activo en este mundo de, del fútbol, pero, ¿qué es lo que estás realizando? ¿Tienes algunos proyectos en, en mente? ¿Hacer la carrera de entrenador? ¿Ya estás cursándola? Ahora estoy justo antes, previo a la, ahí a la conexión. Estaba terminando la clase ahí del Endit. Este, ya estoy en, en la última etapa, 15 días. Terminamos este, el curso ya prácticamente, se puede decir que, que quedamos, pues, para titularnos de, de, de entrenador ya en los, en los cuatro módulos, ¿no? Ya para empezar a buscar, este, no tengo bien definido todavía irme por la parte, yo ya llevo trabajando con jóvenes y dirigiendo jóvenes hasta 17, 18 años, estos, estos siete años, y también me ha gustado mucho la parte directiva, ¿no? La parte de dirección deportiva, entonces, por los dos lados estoy trabajando, ahorita estoy haciendo otros proyectos, y yo creo que terminando el Endit, me empiezo a enfocar más en lo que es lo, lo futbolístico, ¿no? ¿Te, te gustan ambas, ambas ramas, no? Estás ahorita indeciso en, entre qué, qué tomar, qué lo, lo que más te conviene. Sí, las, las dos me gustan, ¿no? Las dos, estar en cancha me gusta, estar también en lo administrativo y en, en la, en la organización también me, me ha gustado porque lo he visto que ha, ha dado resultados, o sea, con la academia que se ha mantenido, se han hecho las cosas bien, entonces, creo que por los dos lados puedo tener esa posibilidad, ¿no? En el caso de, de que te decidieras por la parte de entrenador, ¿cuál sería algo que le hubieras aprendido a un entrenador así de, que digas tú, no sé, si algún día llego a hacer este consejo que me dio alguna vez este entrenador en el vestidor o esta regañada que me dijo porque intenté esto, ¿cuál sería así como que un consejo que digas tú, esto lo voy a traer porque me va a ayudar para mucho? Bueno, el Vasco Aguirre era muy dado a, que es con el que más años estuve, como el que más me marcó en el tiempo, pues yo de joven, de crecimiento futbolístico, yo creo que esa parte de, de garra, de esfuerzo, de, de, de divertirse dentro de la cancha, pero con responsabilidad, creo que esa es como, como la orientación que, que yo me quiero, este, meter, ¿no? Porque hay jugadores tan talentosos que, que a veces, antes se decía, es talentoso, no corre, ¿no? O este, yo nada más tengo que parar y tocar. El fútbol ha cambiado mucho, pero, este, yo creo que el convencimiento es lo que, lo que te hace crecer como, como futbolista, ¿no? Yo, yo lo veía, yo lo veía con él como convencía al jugador talentoso, al jugador, este, se puede decir, un poco flojo a, a, a cooperar para el equipo y para ayudar a, a que este era de once, ¿no? Y si se paraba uno, pues bueno, ahí, ahí, ahí quedaba, ¿no? Entonces yo creo que esa parte del Vasco es la que me ha gustado, ¿no? El, el, el decir de, el famoso dicho de, si corre uno, corremos todos, y si muere uno, nos matamos todos en, en el campo para que, eh, salga, ¿no? Para que al final de cuentas, eh, los frutos para el equipo le, le lleguen. Mira, y tú lo puedes ver muy claro, ¿no? Con equipos de, de, este, de, de Simeone, ¿no? Que, y él, y él lo ha dicho, ¿no? No siempre ganan los mejores o los más buenos, sino los que luchan hasta el final, ¿no? Y, y eso creo que, que a él le ha funcionado en su, en su forma, ¿no? Porque, bueno, él batalla contra dos clubes, dos potencias mundiales, como lo es Barcelona y los Real Madrid, y aunque se equipara un poco ahora sus presupuestos, es, es complicado llegarle ellos, ¿no? Pero ahora, o sea, y muchas veces les ha ganado a él, él salió campeón contra esas dos potencias, ¿no? Entonces, eso, esa parte también de, de, de mantener y convencer al jugador, yo creo que es la base de, de éxito, ¿no? De los equipos. El generarle la confianza en sí mismo. Cesario, pues, este, llegamos a, a, a la parte final de, de esa entrevista. Digo, ha sido un placer de escuchar todo esto que, que nos has contado de, de las grandes amistades, de tu pasión por el fútbol, de, de cómo fue tu estancia dentro de, de los equipos. Pasaste también por un equipo grande que creo es donde todavía sigues viviendo, eh, el club, el club Puebla, eh, que también, que nos puedes decir de, del Puebla también te brindaron todo el apoyo, y, y te ganaste la afición, ¿no? Creo que al final de cuentas, eh, como futbolista se puede decir, eh, que Cesario, eh, Vitorino ha cumplido, ¿no? Porque donde quiera que, que ha llegado, pues, se, se ha hecho notar y ha dado resultados. Sí, yo traté de siempre, de siempre ser profesional, ¿no? Algo que no me puede discutir en ningún lugar que estuve, fue eso, ¿no? Que siempre traté de dar lo mejor de mí, y la parte de Puebla, pues, bueno, una ciudad muy bonita que, que no tiene el equipo que, que este, que se merece la ciudad, ¿no? Creo que son muchos años, este, muy, muchos años de mala organización, de malos proyectos, este, y hasta la fecha, ¿no? Cambia mucho, se va, se, se, se está ahí. Ahora, pues, sí, nos es la tranquilidad de no descender, ¿no? Pero, pues, bueno, este, eso no te, eso no te quita de, de no tener, este, crecimiento como, como institución, porque el Puebla de, de la Puente de los, este, noventa, chentas, noventas, pues, bueno, demuestra que era un gran equipo y que era una gran institución, ¿no? Y, y que son de las cosas, porque fíjate que hay muchas plazas en las cuales realmente el equipo como tal la ha quedado de ver, ¿no? Algunas que se me vienen a la mente es Puebla, que lo acabas de mencionar, otra es Veracruz, y otra es Chapa, ¿no? Plazas donde la gente es apasionada al fútbol, pero lamentablemente los equipos, desde pies a, ahora sí que desde abajo hasta arriba, pues, no, no han tenido ni pies ni cabezas, ¿no? Por malas administraciones, como tú lo dices, pues, por malas contrataciones, por, por malos movimientos dentro o fuera de, de la cancha, no se han realizado bien en, en estas tres plazas que, que para el fútbol mexicano, pues, eran importantes, ¿no? Porque fueron equipos que, que llegaban a tener, a competir, ¿no? Jaguarios estuvo en los Libertadores, Veracruz ha sido un equipo icónico también de, de, del fútbol mexicano, Puebla, pues, ni se diga. Sí, yo tuve la fortuna de también jugar para los tiburones. Para Veracruz. Y, la verdad, una de las mejores aficiones que tú puedas encontrar en México, ¿eh? Fiel afición, cada viernes llenaba el, el pirata, la verdad, la afición de Veracruz no merece lo que ha vivido en cuanto es deportivamente. Lo mismo que Puebla, ¿no? Puebla, este, es una afición muy noble porque Puebla, creo que en los últimos 20 años ha entrado una liguilla y la afición fiel ahí está en el estadio, ¿no? Entonces, creo que tanto Puebla como Veracruz que me tocó vivir son grandes aficiones que el equipo, los equipos y las directivas no han sido lo que es la afición, este, hacia los equipos, ¿no? No, no les han correspondido como, de la mejor forma, ¿no? Que la mejor forma, obviamente, siempre va a ser con, con resultados. Exactamente, esa ha sido la, la clave, ¿no? No, 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 no es correspondida la afición por la directiva, ¿no? No, no, no han hecho esta, esta mancuerna que, que deberían de tener. No, no, de haber hecho. Y, este, pues, Cesario, muy buena la, la plática, la verdad es que nos podríamos aquí alargar mucho, pero, eh, te agradecemos estas palabras que, que nos dices, siempre es importante tener a personas que, que vivieron el fútbol y que estuvieron en una gran cantidad de equipos, digo, algo que a mí en lo personal me impresiona de tu carrera, es de que, como mexicano llegaste a estar, eh, en dos equipos de los que le llaman grande o mínimo históricamente así se le llama a Cruz Azul y a Pumas, llegaste a tener buenos momentos en Pachuca, que también hoy en día ya es un equipo consolidado, y, y jugar para, para el Puebla, que, que en su momento también fue un gran equipo, ¿no? Sí, un saludo ahí a mi prima Rosy, que estaba despidiendo, y este, besos, y si no, llegar a jugar para el Cruz Azul, que era un sueño por mi padre, este, haberlo conseguido, un equipo grande, la verdad, muy grande por la historia, si el jugador de Cruz Azul conociera más la historia de Cruz Azul, de lo que es y significa Cruz Azul, este, bueno, pelearía de otra forma y defendería la camiseta de otra forma, y Pachuca, pues bueno, Pachuca ahora es de los grandes por los títulos, pero, bueno, si vieran cómo llegamos, no había ni canchas para entrenar, no había nada, entonces, creo que esos, esos dos, este, clubes, este, es la satisfacción más grande de, de poder haber sido futbolista y haber podido participar en todos los equipos que, que estuve, ¿no? Que, que ahora será el sueño de, de tu hijo saber en, en qué equipo jugar, ¿no? ¿No? En el, en el, en el que algún día su papá quiso jugar y que lo logró que fue Cruz Azul, o, o en el que algún día su papá hizo historia como fue Pachuca? Sí, él, yo le digo, tú juega donde quieras y donde puedas, y después, si entrenas, bueno, ahí conseguirás los, tu sueño, y podrás jugar donde tú decidas, y no donde, donde, donde puedas, ¿no? Sino más bien donde tú quieras. Donde tú decidas, tienes toda la razón. Cesario, pues, llegamos a, al fin de, de esta entrevista, agradecerte por brindarnos estas palabras y este tiempo de, eh, aquí a la página de Los Socradictos, eh, estuvo con un placer, Ezequiel Ramírez, entrevistarte, y la verdad es que, muy complacido por esto que nos has contado. No, muchas gracias, Ezequiel, y un saludo a todos los que estuvieron acompañándonos, y éxito en, en tu página, en tus programas, y espero en un futuro tener más, este, pláticas contigo. Por supuesto, claro que aquí eres, bienvenido, siempre estarán las puertas abiertas para, para ti. Gracias, Ezequiel, un saludo. Un saludo, nos despedimos. Saludo a todos, chao a todos, bye solecita, bye. Adiós a mi sobrino, borrito, chao, chao. Un saludo a, un saludo a todos. Chao. Ay, mira, saludos a todos, al pájaro, mijo, a todos. Bueno, pues esto fue una plática con Cesario Victorino, jugador que, como él lo dice, ¿no?, como lo mencionó aquí en esta entrevista, prácticamente llega a debutar en el equipo de, de los Tuzos del Pachuca, aunque no, no fue nada fácil, no se tenían las comunidades que hoy en día se tienen, y no era un equipo consolidado, no era un equipo que estaba arriba, que estaba abajo, para él llegó a lograr sus sueños que fue jugar en el equipo donde militaba su papá, que era el Cruz Azul, y lo logra, ¿no?, terminas creando esta buena relación entre el equipo del Pachuca, el equipo del Cruz Azul, y también llega a jugar en otros grandes equipos del Fútbol Mexicano, así que, esto, esta fue la, la, la charla que tuvimos con Cesario Victorino, esperemos que les haya sido de su agrado, para la gente que, que se quedó a medias o que no tuvo la oportunidad de verlo completa, todo este material, todo este contenido lo estaremos subiendo al canal de YouTube, así que hacerle la invitación a todos a que vayan al canal de, de YouTube de Los Socceradictos MX y se suscriban, así que nos despedimos, Cesario, muchas gracias por, por todo, y un saludo a toda la gente que, que estuvo conectando, dale Ramón.